De puntillas llegan otra vez aquellos viejos recuerdos de cuando compartimos en nuestra niñez Los preciosos momentos de adquirir saber iluminan con su luz de ayer muy diversas emociones De alegría o tristeza al reconocer el escabroso tránsito hacia la adultez El supuesto amigo que te traicionó Cada agresión que ganó una resolución aceptable El hallazgo que brindó satisfacción El desgrado, el dolor, el dolor, el tiempo perdido para siempre en una estúpida inacción La pasión desperdiciada por acatar la razón Menospreciando el corazón De invadirando la visión A hortadillas regresan también Algunos antiguos miedos Que nos paralizaron Hicieron ceder Puestos en la balanza Deseo y deber Para hacer La elección Marcó la acción Que a la postre definió nuestras vidas No hay remedio Para lo que fue A lo pasado Pasado Este justo Momento De tu acontecer Pudo ser alcanzado otra vez De tu ayer No hay que sufrir Hicieron ceder Y no cree Se puede exaltar El presente Es una vida No hay que llorar Ni suspirar Por lo que no fue ni será, resplandece en tu evocación las lecciones aprendidas. Moldean tu presente haciendo lo mejor, sin retrasar las manecillas del reloj, recuerdos de la niñez, experiencias del saber, las emociones del pasaje a las adultes regresarán. Si se salte un poquito y al azar para hacerte pensar que no, hermano, en tu alto caminar lo sabrás al mirar. Hacia atrás.